La historia como Ángel Rodríguez Hoy es una historia de la historia de Urella Espargonante, la rica de un Dios Espargonante, la rica de un Dios Es que concede la felicidad ¡Guau! Diosa de amor ¡Guau! Diosa de amor El tiempo ya lo lo que se lo robó ¡Prelia! ¡Guau! Diosa de amor ¡Prelia! Lucha en el mar ¡Con la violencia! Ella, con su piel de agujón, puede estar con fiel de Dios Ella, santrificará esta palabra A los caídos el rey mató, entre bancaña y su sabor Va con su cerdo a caballar, tiene dos gatos que pueden volar Oh, dice mi amor Oh, pero tu me engañó, de estrella se desgastó ¡Frega! Todo este amor, te pone de su mal humor ¡Frega! ¡Oh, que cante usted! ¡Viva por ella! ¡Frega! ¡Date un recado! ¡Parece el pecho de mi Dios! ¡Frega! ¡Viva por ella! ¡Viva por ella! ¡Viva por ella! ¡Viva por ella! ¡Frega! ¡Viva por ella! ¡Viva por ella!